para grabar. Bueno, vamos a iniciar nuestra segunda clase, vamos a tomar asistencia. Vamos a ver, vamos a ver. Ah, no, esto no es. Aquí está. Ok, vamos a tomar asistencia. ¿Está Manuelito? ¿Está Manuelito? ¿Está Manuelito? Presente mis. Ok, ¿qué te pasa Manuelito? Se te escucha como choroncito, ¿no? No, no estoy llorando, solo es que estoy como afónico ahorita. Ah, ya, cuidadito. Tome infusión de limón con aloe vera. Álvarez Juan, Juanito Sebastián. Presente mis. Ya, Andrade Dominic. Andrade Dominic. ¿Dónde te me fuiste, Dominic? Ah, ya lo escuché bajito. Arellano Jorge. Arellano Asencio, sí. Este que diga Arellano Dominica. Asencio. Presente. Ya, mi amor. Asencio, suba talleres, por favor, no tienes nada, mi amor. Por ahí recién algo de la semana pasada. O sea, revisa tus apuntitos, tómale una foto y comienza a enviar a la plataforma. Ayobi contestó en el chat. Presente también de Vanguera. Bravo, sí está. Briones también. Dana Cano. Dana Cano. Presente mis. ¿A dónde andaba que no contesta rápido? Cárdenas. Presente mis. Ya, le vamos a quitar esta F y le vamos a poner a trazo porque Cárdenas se ingresó. Ok. Este Castro. Presente. Chiluisa. Presente. Delgado. Estrada. Gurumendi. Herrera. Landi. Ahí vamos bien. Este López, Luca, Medina. Está Carlos Mina. Yo a Carlos Mina le di ingreso en la primera hora, ya como pasadito el tiempo. Carlos Mina. Presente. Ya, te voy a quitar esta F. Carlos Mina. Yo le mandé ayer un mensaje a su papá porque usted no me ha subido a ningún taller. Usted está ingresando a clase, pero sigue sin subir talleres. Es lo mismo que nada. Yo no tengo nada que calificar. Me dijo que ya se iba a poner a revisar. Así que, por favor, Carlito, comienza a subir talleres. Ochoa. Ochoa. ¿Dónde se me fue Ochoa? Miren si Ochoa está en clase. ¿A dónde estaba usted? Que ya no contestaba rápido. Palacios, Palacios, Panchana, Peñerera recién entró. Yo le voy a dejar la F en la primera hora de clase. Ponce. Mateito, también revisa. Tú tienes ciertos talleres subidos, pero no me los coloques en el muro, Mateo, porque se me hace difícil. Se me mezcla con el de los otros días. Trata de subirlo por asignación, ¿sí? Osliguací, Puerta Sánchez, Roble, Mario, Rosero, Sánchez. ¿Ya entró Santiago? Todavía no entra Santiago. Se queda dormido. Voy a llamarle la atención que se queda hasta la de la mañana. Soto, si está, tómala. Valencia, sí estamos casi todos. También salen 44. Presente Miss. Ajá, solo falta Sánchez, creo. Sí, solamente falta Sánchez, exacto. Eso está bueno, que ustedes no me falten. Al menos esta semana que es importantísimo. He tomado asistencia y solamente falta el estudiante Sánchez. Vamos a continuar con el taller de retroalimentación de lengua y literatura. Por favor, todos con los talleres listos para comenzar a trabajar, ¿sí? Déjame cerrar algunos archivos que yo tengo. ¿Sí dan cuenta que tengo algunos archivos abiertos? Y eso a veces también me pone lenta la máquina. Ok, lengua y literatura. Nosotros el día lunes ya estuvimos viendo algunos repasos. ¿Quién recuerda cuáles fueron los temas que vimos el día lunes? Infinitivo, gerundo y participio. Ah, muy bien. A formas no personales de verbo. Sinónimos y antónimos. Ah, recordamos la diferencia que hay entre los sinónimos y los antónimos. ¿Qué más vimos? No, 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 no. A ver, estoy hablando de lengua. No haría leer regular, irregular. Verbos regulares e irregulares. No es área. Son los verbos. Los verbos regulares y los verbos irregulares. Esa es la parte morfológica del verbo. Cómo está constituido. Género, número, persona, tiempo. ¿Verdad? Ok, entonces vamos a compartir el taller un momento. Este es el taller de lengua y literatura. Dice retroalimentación. Ya. Esto vimos las formas no personales que son los gerundios, participio infinitivo. Recordamos que los verbos tienen que conjugarse en un texto de acuerdo al número, al género, al tiempo, ¿verdad? Reconocimos los verbos, el infinitivo, y basado mediante conjugaciones reconocimos si eran regulares o irregulares. Aquí no solamente se confíe de hacer el infinitivo, porque hay conjugaciones que usted la ve igualita, pero con que una conjugación cambie la raíz, ya pasa a ser verbo irregular, que creo que fue lo que nos pasó con el verbo estuve. Y usted dice a mí, sí, sí es un verbo regular, porque teníamos con estuve y la raíz era stop, pero recuerde que el verbo estuve, cuando yo conjugo el presente, yo estoy, cambia ese oi, que no es normal en una conjugación, y ese verbo, esa conjugación, lo convierte en un verbo irregular. Entonces, sí es bueno que ustedes, antes de poner eso, hacer del infinitivo, pues también proceder a conjugarlo, así sea mentalmente. ¿Naili, quién es la guapita que está atrás tuyo, Naili? ¿O es una foto de pantalla? Yo no tengo ni una foto de pantalla. ¿Y quién está atrás tuyo, Naili? Mayli Briones. Es Mayli. Ah, yo pensé que era mí, no. Es Mayli Briones, pero es chiquita para mí. Es un pon de pantalla, es Mayli en chiquita, ya, ok. Con este texto, recordamos los sinónimos y los antónimos, ¿se acuerdan? Los sinónimos son palabras que se escriben distinto, pero tienen igual significado. Los antónimos son palabras que se escriben distinto y tienen distinto, y significa lo contrario. Ya, contestar, ¿cómo están conformados los grupos étnicos? Eso, aquí nos quedamos, ¿verdad? Ok, entonces voy a dejar de compartir y vamos a buscar. Recuerden, la diapositiva es su libro. Yo he procurado, mire, me llevó tiempo comenzar a buscar diapositivas de meses anteriores para poderles yo hacer esta recopilación de los contenidos científicos. Entonces, aquí, mire, aquí está más contenido científico. En el taller está la práctica, pero en la diapositiva yo he colocado los contenidos científicos. Entonces, ¿cómo están conformados los grupos étnicos? Aquí tenemos, dice, un grupo étnico está formado por un conjunto de personas que se agrupan porque tienen aspectos en común, como la lengua, la etnia, la religión. Hasta religión, sí, porque eso de pertenecer, de acuerdo, no, no. Hasta religión. Escriba, por favor, esa respuesta. ¿Cómo están formados los grupos étnicos? Son grupos de personas que están unidas porque tienen el mismo idioma, manejan, son de la misma etnia cultural, profesan la misma religión, ¿verdad? Y otras necesidades afines a ella. Gracias. 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 Sí, ya terminé. Ya. Estamos esperando que todos lo vayan haciendo igual. Yo copié, Miss. Muy bien, mis chicos. No veo. Ya, Miss. Ya terminé. Ya terminé, Miss. Ya, Miss. Muy bien, me pueden ir diciendo, pueden manifestarme cuál es la segunda pregunta. Características de la morfina. Características de la morfina. Aquí tenemos a la morfina. El amorfino es una serie de versos cortos similares a la copla, refiriéndose al amor y a sus efectos. Otro. El amorfino se utiliza en las fiestas tradicionales de la comunidad montuvia, aunque últimamente ya está desapareciendo. Eso significa desuso. ¿Tienen algo de la poesía popular más abajo o no? No, Miss. No, Miss. No, Miss. Abajo es el de las características de la morfina. Sí, yo me acuerdo que en el examen también hay algo. Por favor, coloquen entonces esta pregunta al final. Ponga, ¿qué es la poesía popular? Al final del taller pongan esa pregunta. ¿Qué es la poesía popular? Y ustedes van a poder responder eso. Sí, esta pregunta también, mira, a veces me ha pasado, la tengo en la diapositiva, pero no está en el taller. Pongan esa pregunta. ¿Qué es la última ojo del taller, Miss? Sí, como última pregunta del taller, exactamente. O sea, en la misma hoja que estamos escribiendo o en el último ojo del taller. Ah, sí, en la misma hoja que usted está escribiendo, coloque esta última pregunta. Pero hay dos ejercicios más. Ay, qué chica. Atrás, ella. Pones atrás. Estoy diciendo que ponga como una pregunta. Miss, en la misma hoja que estamos escribiendo atrás. Sí, sí, mi amor, en la misma hoja. Pero acuérdense que tienen que estudiar esto. Yo le he puesto en la diapositiva, pero me he olvidado de colocarla en el taller. ¿Qué es la poesía popular? Entonces, ahí usted va a responder lo siguiente. La poesía popular es donde mejor se expresa la emoción y el sentimiento. Pues, es en la lengua común del pueblo. Pues, es la lengua común del pueblo. Pues, es la lengua común. Ese en está de maja. Este en aquí no es, sería es, para que tenga sentido. He escrito mal por el apuro. Es. La poesía popular es donde mejor se expresa la emoción y el sentimiento. Es la lengua común del pueblo. Así le queda el concepto, ¿sí? La morfina es una serie de versos cortos. Gracias. 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 ¿Dónde cumplió eso de la poesía popular? La parte de atrás en la hoja que estamos escribiendo. Gracias, mi amor, por responderle al amiguito. Esa pregunta está, ese tema. Y lo que dice ahí donde dice escriba la que dice de la morfina está ahí arriba de la poesía popular. Sí, yo esa pregunta, ese tema, ese tema está en el examen, pero yo no te lo he puesto en el taller. Entonces, para que esté estudiando, le dije de favor que en la parte final del taller ponga la pregunta. La poesía popular, lo que usted ha hecho, no se escribe. ¿Qué cosa, mi amor? Lo que usted ha hecho con azul. Sí, ah, sí, lo que está tachado con azul usted no pone, usted pone la pregunta. ¿Qué es la poesía popular? Y usted escribe, la poesía popular es donde mejor se expresa la emoción y el sentimiento. Es la lengua común del pueblo, ese es el concepto. Sí, y el sentimiento, ponemos un punto. Mis, ya terminé. No, no es un punto, es una coma. Es una coma. Esa cosa que está arriba de la poesía popular, esas son las características del amor fino. Sí, mi amor, eso en cambio son las características. No vea que usted está recién pobre, yo ya quiero pasar a otra pregunta. Mis, ya terminé. Esta es la pregunta sobre la morfina. Mis, ya terminé la poesía y también la morfina. Esta era la pregunta sobre los grupos étnicos. Y la de abajo es sobre la poesía popular. Esta pregunta no estaba, pero usted tiene que colocarla al final de su taller. Yo la puse en la parte de atrás, mis. Ya, lo importante es que usted tenga donde... Ya, ¿qué otra pregunta viene después de la morfina? Identificar la clase de sujeto y predicado en cada oración, luego encerrar los núcleos. Los núcleos. Ya. Identificar la clase de sujeto y predicado en cada oración, luego encerrar los núcleos. Ya. Ok. Ya puedo cambiar, ya escribieron todo esto. Y no cambien, mis. Y no cambien, ya puede cambiar, ya puede cambiar. A ver, vamos a dar un tiempito a Mateo, vamos a darle un tiempo a Mateo para que por favor se ponga a hacer. Gracias, mis. Ya, tú me avisas, Mateo, pero no te demores mucho tampoco. Mis. Sí, yo tampoco termino. Mis, yo voy a tomar la captura. Ya, tómele captura, pero haga. Ya, mis. Ya, yo terminé. Sí, lo puedo sacar. Ya, yo terminé, Luis. Falta a Mateo. Dije que por esta vez iba a esperar a Mateo. Mateo, me dice, mis, ya terminé. Pero Mateo, por favor, no te demores. Yo terminé yo, Daniel Robles. Yo terminé. Yo terminé, mis. 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 Me pude ir al baño, que me duele la cara. Ya, no demore mucho, que después se atrasan. Mmm, como yo. No. Voy a apagar un ratito la cámara Que mi internet está inestable Llame Ya, gracias Mateo No te demores en los siguientes temas Voy a quitar todo esto ¿Cuál es la siguiente pregunta? Algo del sujeto y predicado Creo que me estaba diciendo En cada oración luego encerrar los núcleos Ya, muy bien Para poder hacer eso En primer lugar yo tengo que recordar Que el sujeto puede estar al inicio Puede estar en medio O puede estar al final de la oración Otra cosa, que el sujeto es la persona Animal o cosa de quien se habla en la oración El predicado es todo lo que se dice del sujeto Recordar también que una oración sin sujeto Se puede formar Una oración sin predicado O que le falte el verbo Tampoco se puede formar La parte más importante del sujeto y el predicado Son sus núcleos En el caso del sujeto El núcleo del sujeto puede ser Un sustantivo Si me escuchan bien Me sale internet inestable Si se la escucha un poquito No, a mí se la escucha entrecortado Ay, la tengo apagada Déjame ver si enciendo y apago la cámara A ver, ahí la encendí La voy a apagar La palabra El núcleo del sujeto puede ser un sustantivo O un pronombre ¿Me escuchan mejor? Yes Ya Ok, entonces el núcleo del sujeto puede ser O un sustantivo O un pronombre de quien habla en la oración Los pronombres son yo, tú, él, nosotros, vosotros, ellos Ustedes Con este Usted Estos son, por lo tanto, los pronombres que más utilizamos En cambio en el predicado Su núcleo siempre va a ser un verbo Otro Un adverbio Eso no puede ser verbo Siempre el núcleo del predicado va a ser Un verbo Ya Si ven Aquí está puro concepto Como aquí ya está el concepto Hemos recordado ahí como a breve rasgo Me voy a ir al taller Porque en el taller no están los conceptos En el taller Uy, miren, nos saltamos esto Ah, ya, en estar características de la morfina Ah, ya Si nos faltó esta Sobre la morfina Identificar la clase de sujeto Y predicado en cada oración Ángel y María se miraban en el espejo ¿Cuál es el verbo en esta oración? ¿Quién se miraba en el espejo? Ángel y María Ángel y María Ángel y María Ángel y María es el sujeto ¿De qué color marcamos nosotros al sujeto? Miraba Rojo Rojo Ah, rojo, perdón Ah, ya Antes de avanzar al predicado Vamos a realizar todo el análisis del sujeto ¿Verdad? ¿Cuáles son los núcleos del sujeto? ¿Cuáles son los sustantivos o los pronombres de quien hablamos en esta oración? Ángel y María Ángel y María Ángel y María Ángel y María Exacto Y no, cuidadito Por ser el sustantivo de quien sale en la oración Ellos forman parte Del núcleo del sujeto Núcleo del sujeto Núcleo del sujeto Núcleo del sujeto Ahora sí Como esta oración tiene dos núcleos del sujeto ¿Qué clase de sujeto tiene esta oración? Sujeto verbal compuesto Sujeto expreso Primero expreso porque está escrito en la oración Sujeto expreso compuesto Compuesto porque tiene dos núcleos del predicado Muy bien Como ya hemos terminado con el sujeto Ahora nos vamos con el predicado ¿Qué hacían Ángel y María? ¿Qué hacían Ángel y María? Se miraban en el espejo Se miraban en el espejo Ok Se miraban Gracias Nathalie Ya ¿Se acuerda que yo el otro día ¿Se acuerda que el otro día yo les hablaba De que hay unos pronombres Este Que en algunas ocasiones Se apuntan al sujeto Para darle un mejor significado ¿Cuáles eran esos pronombres Que yo les dije Que tenían que aprenderse en memoria Que en ocasiones Están al lado del verbo? A ver ¿Eso eran verbos nominales o algo así? No, no Eran pronombres Eran unos pronombres nominales ¿Cuáles eran esos pronombres? Me Te Se Nos Yo me lo aprendí así Métese nos Y ahí se me quedó grabado Hay algunos pronombres Que se apuntan al verbo Para darle un mejor significado Porque yo también puedo haber puesto Ángel Si yo pongo Ángel y María Miraban en el espejo No tiene sentido Entonces Ese pronombre Se Reemplaza Ángel y María Para no volver a A colocar O como para saber Que se refieren a ellos Entonces Ahí se utilizan Estos pronombres Auxiliares Métese nos Entonces Si usted Usted va a decir Mi Pero viene del verbo ser No, porque si usted Conjugue Yo soy Tú eres Él es Nosotros somos Y no tenemos somos Tenemos se Entonces Ese se Hace la función De pronombre Cuidadito Y lo confunde Con un verbo Entonces El verbo La acción En este momento Es miraban Por ser Por ser la acción De quienes realizan El sujeto La función Que ocupa Es núcleo Del Predicado Predicado Entonces Vamos viendo aquí Entonces Esta oración ¿Qué tipo de predicado Es? Predicado Verbal Muy bien Predicado Verbal Verbal Porque tiene un verbo Porque tiene Solo un verbo Un solo verbo Así es Ya está hecha Nuestra primera oración Por favor Presta atención Cuando en el examen Yo le haga este tipo De análisis Y siempre estar atento Si yo te pido Núcleo del sujeto Usted tiene que escribir Solamente las palabras Que forman núcleo del sujeto Si yo te pido Núcleo de predicado Usted tiene que escribir Solamente la palabra Que hace la función Yo creo que simple Era porque solo tenía Un núcleo De predicado Exacto Entonces Siempre leer bien Lo que se te preguntan En el taller Para que pueda responder Dice A las 5 de la tarde Llega el avión De Iberia ¿Cuál creen ustedes Que es el verbo En esta oración? Llega Llega A las 5 de la tarde Llega es el verbo Exactamente Entonces Ahí una vez que yo Localizo el verbo Yo hago la pregunta Para llegar a predicado ¿Cuál sería la pregunta? Llega a las 5 de la tarde Llega a las 5 de la tarde El avión de Iberia El avión de Iberia El avión de Iberia Entonces El avión de Iberia Es el sujeto Ok Recordemos El sujeto puede estar al inicio Puede estar al final O puede estar en el medio Pero en la pregunta Nosotros Yo dije Primero puse llega Y después El otro Lo restante Ahora sí Ahora sí ¿Cuál creen ustedes Vuelve y pregunto ¿Cuál creen ustedes Que será el núcleo Del sujeto aquí? ¿La palabra avión O la palabra Iberia? Avión Avión Iberia no Porque cuando Cuando se Cuando el sustantivo Está acompañado De una preposición Pierde su función Entonces Aquí yo hablo Es del avión Del aparatito Ese que anda en el aire Entonces Avión Es el núcleo Del sujeto Lo vamos a subrayar Y le vamos a colocar Núcleo Del sujeto Una vez Una vez Que yo he analizado Eso Yo ya puedo Reconocer Qué tipo De sustantivo Qué tipo De Qué tipo Expreso Simple Exacto Qué clase De sujeto Está formado Antes Antes de poner Simple Es un sujeto Expreso Porque está escrito En oración Exacto Antes de ser Es un sujeto Expreso Simple Porque está escrito En oración Cuando el sujeto No está en oración Decimos que es Este táxico ¿Qué se dice Del avión de Iberia? Llega A las cinco De la tarde A las cinco De la tarde Todo eso Es el predicado Llega Por ser el verbo Es el núcleo Del predicado El núcleo Del predicado ¿Verdad? ¿Y qué tipo De predicado Entonces es esta oración? Predicado Verbal simple Verbal porque tiene Solo verbo Y simple Porque tiene Solo núcleo Perfecto Miren chicos Si bien es cierto Que aquí me preguntan Solamente que reconozca Al sujeto Del predicado De sus núcleos Yo sí me he tomado La molestia De hacer los análisis Porque yo voy a trabajar Bastante con análisis De oración En el examen Yo ya les refuerzo Un poquito más Ya que tenemos Estas oraciones A nuestra disposición ¿Puedo cambiar? No Mami Vaya trabajando Conmigo Para que no se atrasen Cambiar Yo he estado Con ¿Puedo cambiar? Y ya terminé Mi ya puede cambiar ¿Verdad? Lo que es leer El texto Y conversar Igual las palabras Que aplique El uso de la H Ya Muy bien Ya sé que era la L No había visto bien Ya sé que era la L No había visto bien Entonces voy a tachar esto Voy a borrar Porque ya Usted vaya conmigo Para los amiguitos Que hacen en Word Créeme Que no tengo idea Cómo hacen esta parte De aquí Yo igual Pese a que en lengua Lo hago aquí Nada más Oraciones con H Yo hago el taller Para poder hacer esto Sí, debajo de eso Dice buscar el significado En el diccionario Y completar con la palabra Correcta en cada oración Palabras homófonas Ah, no, no Antes del uso de la H Después Estamos con el uso de la H Muy bien Mira Yo en la diapositiva Te he puesto el concepto Del uso de la H Se escribe con H Las palabras que empiezan Con un Como húmedo Y humano Entonces las palabras Que vamos a escribir aquí Van a tener como Parte inicial Esta Un Esta sílaba Sí A esta oración A este texto Que está aquí Este Me voy a dejar Me voy a dejar Mi Me voy a dejar Ahora Por favor Vaya rapidito Ay, mira Por gusto me salí Si en la diapositiva Se podía trabajar Espera que me sale Alguien que esté En sala de espera Sí, pero es que Tiene que salir De Creo que De pantalla completa No, no, no voy a salir Porque aquí está Con el ejemplo Que tienes en el taller Dice ¿Cuál creen ustedes Que sería la palabra Con H Que iría aquí? Ah, sí No necesita que esté un Puede ser cualquiera Hoy en la tarde Hoy en la tarde Muy bien Entonces vamos a escribir Hoy en la tarde Hoy en la tarde Exactamente Hoy en la tarde Llevará a los niños A comer helado Vamos a ver Hoy en la tarde Habló 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 Recuerda que es con H Tiene que buscar palabras con H Habló Con 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 Tilde No Habló Horrible Una pesadilla horrible Una pesadilla horrible Ya, ya Si ven porque yo no les pongo la tilde Porque a mí me sale la tilde Del lado inclinado Entonces así usted le ponga tilde Después en el esmodo A usted le va a salir error Porque no pone la tilde Como yo la coloco Entonces yo por eso Mire, aquí le explico Porque yo en el esmodo La maestra Nos habló De la naturaleza Una pesadilla Ay, pensé que me estaba contando Que tuvo una pesadilla Así que me estaba dando la respuesta Yo dije Horrible Horrible Ok, entonces Pero recordar Que Tenemos que Estar muy atentos A las palabras Con H Específicamente La que escribí con Inisa También con Un Mi, yo me estaba preguntando ¿Por qué sale un hámster ahí? Y era porque piensa con H Ajá, verdad Hámster Ajá Ya, ya escribió esas palabras ¿Puedo borrar? Sí, mi Sí, mi Usted puede tener Si tiene un diccionario A la mano Bien o si no Podemos hacer uso Del diccionario Este Virtual Antes de avanzar Mire, vamos a recordar Que son las palabras homófonas Por eso le digo Que usted tiene que buscar El significado En el diccionario Porque las palabras homófonas Son aquellas que Suenan casi igual Suenan casi igual Su sonido a pronunciar Es casi igual En ocasiones Su escritura cambia Y sus conceptos también Mira, a ver Son palabras que A pesar de que suenan igual Se escriben diferente Tienen diferentes significados Por ejemplo Como hola Hay un hola de salud Sálvate por favor Papito Que estoy con el ejemplo Que está Sí Cálmese un momentito Estamos recién Analizando los conceptos A veces usted es muy práctico Y por muy práctico Se confunde Entonces Vamos reforzando Con conceptos Entonces Volvemos Que las palabras homófonas Son aquellas que Suenan igual Pero se escribe diferente Y también tiene Diferente significado Esas son las palabras homófonas Por ejemplo Aquí tenemos Coser con S Y coser con C ¿A qué se refiere El coser con S? De tejer Coser de tejer No Cocinar Cocinar Sí, cocinar Hay una que es coser De coser la carne Y otra de coser De coser ropa Muy bien Mire, yo le voy a enseñar Le voy a encerrar En este momento ¿Cuál es el coser Que se refiere a la comida? Cuando la mamita prepara la comida Y la cose O sea Le hace la sopita Con jugando así Se cuece El coser con C Es del coser de cocina Cuando la mamita Prepara la comida Y el otro coser Es cuando Hace vestimenta La surge No La surcir Surcir Tenemos la casa con S Y casa con Z ¿Qué significa la casa con Z? De la casa De casería De salir a hacer un animal Yo digo Casi me dice lo mismo No, tiene que buscar palabra De casería Y la casa con S ¿A qué se refiere? ¿De dónde vivimos? De mi hogar La vivienda Ok Tenemos el tubo con B Y el tubo con V ¿A qué se refiere el tubo con V? De De tener De tener algo Y el tubo con V ¿El tubo con V? De un tubo De un tubo Exacto De una herramienta De una herramienta puede ser O de un material Puede ser plástico Por donde se deslizan los líquidos Es la verdad Tenemos la onda con H Y la onda sin H ¿A qué se refiere la onda sin H? Busca en el diccionario Busca en el diccionario Ah, buena onda Dice ella Puede ser cuando usted está al día Con todos los géneros Al día Moderna ¿No? Qué buena onda Qué buena onda Cuando usted está súper Usted está al día Usted es una persona actualizada Con todas las cosas Que le convienen Esta onda también se refiere a frecuencias magnéticas O frecuencias eléctricas O frecuencias de sonido Las ondas radioactivas O las ondas televisivas Se escriben con H ¿Y a qué se refiere entonces la onda con H? Yo puse onda con H O sea, sin Google Onda y me sale que es una fabricante de automóvil Ya, onda es una fabricante de automóvil Aunque eso me parece Ya, ¿qué más es onda con H? Onda con H Onda Onda con H Un ejemplo Que la piscina está onda No Puede ser, sí Pero aparte Una onda expansiva Onda magnética Eso es onda sin H Estoy preguntando Onda con H Mira que onda ha salido Varios conceptos La onda sin H Ha tenido varios conceptos La profundidad de una piscina Las ondas magnéticas Las ondas eléctricas Las ondas de sonido La onda de estar a la moda Y la onda con H Aparte de ser la marca de un carro ¿A qué también es la onda con H? Nada Busquen el diccionario Busquen el particular Es un instrumento Formado por una tira de cuero Un instrumento formado por una tira de cuero ¿Ustedes se acuerdan de la tira de cuero? Un material flexible que se utiliza para lanzar piedras Exacto O a distancia Doblándola Sobre sí misma Para hacerla girar a gran velocidad Y soltándola a la circulación La onda es como una herramienta en forma de Y Que usted le amarra una onda elástica Un elástico Las personas que le ponen una piedrita Les tiran para matar pajaritos Por decirlo O si usted quiere lanzar una piedra Entonces La onda con H es un instrumento Para lanzar piedras Ahora tenemos el vello con V Y el vello labial ¿A qué se refiere? ¿A qué se refiere el vello con V? Los vellos del pelito Los pelitos Los pelitos capilares Exacto El vello son los vellitos capilares Y el vello con V De que estás lindo De que estás lindo De que estás guapo Muy bien Una vez que hemos reconocido La diferencia de las palabras homófonas Que son aquellas que suenan igual o parecido Pero tienen distinta escritura Y distintos conceptos Aquí yo te he puesto varias palabras Hierba Tuvo Ojea Hablando Este Hablando con H Hablando sin H Tuvo con V Ojea sin H Sabia con V Hierba con V Y Sabia con V Entonces Una vez que ustedes reconozcan Tengan ya sea el diccionario virtual O el diccionario Este físico Vamos a contestar Ana El libro de matemática ¿Cuál creen ustedes? Ojea Yo soy todo a mes Ojea sin H Ese ojea No con H Con H Con H o sin H Sin H A ver ¿Qué significa ojea sin H? De mirar mucho tiempo De mirar mucho tiempo De mirar El libro de matemática O Ana mira El libro de matemática ¿Cuál creen ustedes? Cualquiera de los dos Podemos utilizar ¿Cuál creen ustedes Que podríamos Colocar? Ojea sin H Si me acuerdo El texto del completo Con las palabras Que aplica El uso de la No mi amor Yo le dije Es que a mi Me botaba el son Y me salió Que la internet Está mal No mi amor Es más Yo estoy utilizando Esta Yo sé ¿Cuál es? Ojea sin H Entonces usted quiere utilizar El ojea sin H ¿Verdad? El de que está Revisando Nomás por ahí Rapidito Ana Ojea El libro de matemática Mi madre está Con una amiga Por teléfono ¿Cuál será El sinónimo O la palabra Que usted Colocaría ahí? Hablando con H Hablando con H Hablando con H Porque viene de hablar ¿Verdad? Hablando con H Hablando con Con alguien Por teléfono Este Miley Si vas a completar Lo de la parte arriba Tienes que escribir Palabras con H Que coincidan O te den Con el texto Y ahorita no puedo regresar Porque yo cuando quito Se borra todo Pedro Está cegando La del jardín Hierba Yo me pregunto Hierba con H Hierba con H Hierba con H Las dos vienen H Chicos Con labial Con labial Con labial Ya A ver Primero vamos a buscar El significado Para estar Con Clarice ¿Qué significa Hierba con H? Hierba buena Está cegando La hierba Del jardín Planta Hierba es planta Muy bien Y esta hierba Así Con U Es como Césped Es como Un césped Busca La hierba La hierba La hierba La hierbita Cuando se termine A lavar los dientes Por favor Mi amorcito Estamos dando Clases Usted en clase Estará lavándose Los dientes Estará Haciándose Me parece Me parece Innecesario Es que usted Estuvo comiendo En clase Muy bien Vuelve a la clase Por favor Busque en el diccionario Hierba Con H ¿Qué significa? Planta Hierba ¿Qué diga? Hierba Con B Labial Significa Planta Hierba Con V Busque bien ¿Qué significa? Hierba Con V A mí me suele Que De hervir La comida De hervir La comida Exacto De hervir La comida Entonces Yo pregunto ¿Cuál será La que le conviene Escribir acá? Con A Con B Con B Labial Con B Labial Exactamente Gracias amiguito Por Él sí se puso A buscar La palabra Hierba De hervir No A mí Yo no la busqué Ya se me quedó Acuerdo De la otra clase Bueno Quiere decir Que sí Estuvo atento A las clases Esto Mire En los En estos En estos Tipos de palabras Homófonas No se guíe Con lo que usted cree Con lo que usted piensa Aquí en palabras Homófonas Yo sí le voy a pedir Que usted busque Su diccionario Para Para que esté Completamente Seguro Porque a veces Usted piensa Un concepto Alguien mira Me dijo Hierba con B Este Planta Hierba con V El césped No 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 puedo seguir avanzando Mientras tenga abierto Esto de escritura Muchas gracias Para la amiguita Que estaba colocando Las decoraciones Fue amiguita Y ese amiguito Fui yo Ah ya Gracias Entonces Entonces pasamos Entonces ya hicimos Pedro Ahora sí Vamos a ver María Que llevara Su hermana Al colegio María María ¿Cuál de estas palabras? Tuvo 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 Yo dije primero María tuvo Con V Más Que llevara Su hermana Ese tuvo Es del verbo Tener De 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 tener María No Es que no vas a conjugarlo Por ahí Alguien me Alguien dijo Tiene No No tiene que conjugarlo Tiene que utilizar El sinónimo Que está planteado arriba María Tuvo Que llevara A su hermana Al colegio Mi abuela Es una mujer Muy Sabia 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 Con B Pequeña ¿Por qué Con B Pequeña? No Perdón B grande ¿Por qué Con B Con B Labial Porque Eso significa Que tiene Mucho conocimiento Ah Muy bien Mucho conocimiento Porque significa Que es inteligente Exacto Mi abuela Es una mujer Muy sabia Viene de sabiduría De inteligente Y la otra Sabia Como sabia Del árbol Ajá Ni modo Que la abuelita Haga Motomodo Sin taxi Ni modo Que la abuelita Bote sabia Lo de los árboles Dice Mi primo El paisaje Desde el mirador Ojea Ah Entonces mire Mis El ojea Era sin H Así es El ojea Que estaba Acá arriba Era con H Mis Por eso Yo lo puse Con H Ojea Este era De ver Las páginas Del libro Porque aquí Nos queda Nos queda El ojea Mis Yo casi No lo escribí Porque yo dije Si queda Un ojea Puede que sea De otro Claro Este ojea El mirador Es de ver Y el ojea De acá Es de pasar Las hojas De un libro Solamente Tiene que comentarle La letra H Ajá Si es verdad Miren Los forasteros Pusieron Un Banero Mis Yo ya me estaba Asustando Porque Un tubo Un tubo Este tubo Lo vamos a poner Con B labial Que significa Tubo Con B labial Busquen el diccionario El tubo De cañería Que significa Tubo No que me de Ejemplos de tubo Tubería No me de Ejemplos Que me busquen El concepto Miren Ese ahí Creo que Dije Un tubo No Es 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 Yo cada Cada palabra Que utilizo Estoy pintando De diferentes Colores Me refiero A estos tubitos Pero no No es un sorbete Pero así La dice ahora Este Los forta Los fontaneros Pusieron Un tubo De cobre Dice Los garbantos Antes de Ponerlos A coser ¿Cuál será? Este El tubo Ese De la Mi hierba Hierba Con V Muy bien Hierba Los garbantos Antes de Ponerlos A coser Como dijo Como dijo El amiguito Viene De hervir De calentar Hay que Dejar La sopa Hay que Dejar Que la sopa A ver ¿Cuál Quitémosla? Quitémosla El hierba Es aquí En la sopa Fíjense De todas Las opciones Piense ustedes Cuál sería Cuál es el sinónimo Que no ha usado Y puede utilizar Acá Yo ya sé Cuál es Busque Hablando Busque Hablando Sin H Hablando Ah ya Ahí está De hacer suave De hacer suave Cuando la mamita Va a hacer la menestrita ¿Qué hace la mamita Con los frejoles? Los ablanda ¿Cómo los ablanda? Los pone a remojar Exactamente Porque son Son este Productos Secos Y hay que Ablandarlos Entonces Aquí va Ah pero Vamos a poner Con mayúscula ¿Por qué Lo vamos a poner Con mayúscula? Porque está Al inicio De una oración Perfecto Está al inicio De una oración Eso también Es importante Recordar Entonces mira Hablando Sin H Viene de poner A suavizar Algo ¿Sí? Vamos bien Puedo retirar Porque ya no Me da el espacio Para ¿Hay alguna otra oración Con sinónimo Con homófonas O ya no? La Bruta Transporta Agua Y celes Tengo que borrar Esto Para poder Continuar Escribiendo Ah ya nos queda Ahí nos queda Una La Bruta Transporta Agua ¿Cuál es? La Sabia La Sabia Bruta Muy bien ¿Por qué Sabia Bruta? Esa sí La va a poner Con V Es el proceso De Metamorfosis 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 Entonces La Sabia Bruta Esa es Con B Labial La Sabia Bruta Esa es con B Labial Lo hice Lo hice a propósito Para decir que estaba atento Muy bien Ok La Sabia Con V Es la que ayuda A crear La Morfosíntesis De la Planta Ok Yo iba con usted Así que puede borrar Para mí Y no solamente voy a borrar Voy a dar por terminada Esta clase Por hoy El día viernes Vamos a terminar Que son las intersecciones Completar el diálogo Con intersecciones Apropiadas Y vamos a seguir Haciendo más análisis De oración Que pienso que eso Le falta todavía Un poquito de hacer ¿Sí? Y eso lo iremos Escribiendo A continuación Como hicimos Con la pregunta De poesía popular Bueno chicos Vayan a Este momento Desayune Lávese los dientes Tíre los huesos Haga TikTok Juegue Juegue No sé qué nomás juega Y a las Ya me voy a jugar Free Fire Todo